Me adoramos señores Un día orando le dije a mi señor A mi gran valero y yo el barroso Ayúdame y molesta mi vida a tu parecer En los momentos algo como tú quieras Hace un nuevo ser Te digo no me gustas, te voy a quebrantar En un paso nuevo te voy a quebrantar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Cuando pases por el juego Voy y que para el juego Te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa cuando lloro mamá Quiero una alabanza en lugar de tu pensar Recibas y alabanza en la luz Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Música Hermano No te sientes sola Él está a tu lado Un día orando le dije a mi señor Quiero tu confianza en la fuerza Le dije a mi señor Ellos No te sientes sola P wells Ven a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazlo un nuevo ser Gracias por rescatar mi vida Me digo no me gustas, te voy a quebrantar Ahora, seguiré cantando tu nombre En un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a transformar Ayúdame, Señor Me digo no me gustas, te voy a transformar Quiero tu confianza en la que empezar Y quiero que aprendas también a perdonar Te adoro, Señor Que no vamos, Jesús Ayúdame, Señor Y tú, Señor Y tú, Señor Y tú, Señor Y tú, Señor